el medio eléctrico físico por el cual se realiza la transmisión de energía eléctrica. Estas constituyen el labón de unión entre las centrales generadoras y la redistribución. También en un sistema de transmisión eléctrica encontramos las subestaciones que corresponden a instalaciones eléctricas que transforman parte del sistema eléctrico y son las encargadas de realizar la transformación de tensión, de frecuencia y la conexión de una o más líneas de transmisión. Existen variadas consecuencias que hacen que se generen interrupciones en un sistema de transmisión. Por ejemplo, tenemos las desconexiones de curso forzoso que corresponden a esas desconexiones inmediatas que no le permiten a la empresa cumplir con los plazos que se imponen para avisarle al consumidor que va a haber un corte. También tenemos los mantenimientos preventivos básicos en que cuando se tienen que realizar reparaciones la empresa alcanza a avisar y le avisa al consumidor que se va a realizar dicho corte dando la información de la duración, la fecha, en qué rango de calles, etc. Y las fallas que son a causa de, por ejemplo, la presencia de árboles cerca de las líneas, condiciones climáticas presentes en la zona, los incendios, contaminación, mantenimiento, etc. Y también tenemos una categoría de tercero. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a tener una empresa X y una empresa Y. La empresa X tiene a su responsabilidad una subestación y la empresa Y tiene una línea de transmisión que está conectada a esta subestación. Por ese motivo, la empresa X debe desconectar e interrumpir el servicio de subestación. O sea, la línea de la otra empresa va a quedar sin electricidad. Ahí tenemos una interrupción por la consecuencia de terceros para una empresa. Como motivación para poder implementar estos sistemas predictivos de falla, tenemos varios motivos. Algunos son, por ejemplo, que los indicadores de calidad los queremos mejorar. Principalmente el SAIDI y el SAFI. SAFI, perdón. Y la confiabilidad de la empresa, la perspectiva que tiene el usuario frente a esta. Reducir las multas. Cuando tenemos unas interrupciones que superan un determinado tiempo, si no me equivoco, son los tres minutos, se empiezan a generar multas para las empresas. Y también mejorar el proceso de mantenimiento. Quizás reorganizarlo, realizar mantenimientos que se tenían programados para dos o tres meses más, realizarlos ahora. Porque ahora es el momento en que es necesario hacerlo. Y no después, cuando ya la falla ocurrió. Aparte que tenemos abundante información sobre el registro de falla y los mantenimientos, que es la información que manejan las empresas eléctricas. Por ejemplo, en el registro de falla, ellos detallan la duración, el lugar, la hora, por qué fue, la cantidad de clientes afectados, entre otras variables. Y en mantenimiento, ellos dicen qué mantenimiento se realizó. Por ejemplo, un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo. Las características de los componentes, tanto del sistema como de las líneas. Cuántos transformadores tenemos, qué tipos de cables usaron, etc. Y en la parte meteorológica y climática, gracias a las estaciones meteorológicas, tienen una gran cantidad de datos que podemos trabajar y obtener información sobre las precipitaciones, la velocidad del viento en un determinado lugar, en un determinado día, si hubieran tormentas eléctricas, etc. Y en el ámbito de contexto, podemos, la empresa igual tiene, por ejemplo, detallado desde qué parte hasta qué parte exactamente, está una línea. Y también los tipos de vegetación que están rodeados a esta. Como comentó Matiu hace un rato, yo realicé mi trabajo de título con la empresa del Sistema Transmisión del Sur, que es una de las empresas que pertenecen a Grupo Saesa. Ellos en su momento me presentaron la necesidad de predecir fallas para mejorar los indicadores de calidad. Y para este trabajo, bueno, antes de eso, la empresa estaba a cargo de 62 líneas de transmisión en la zona sur, desde la región del Bío Bío a la región de Los Lagos. Para mi trabajo anterior, yo trabajé información solo de líneas de transmisión donde teníamos fallas, casos positivos. Si la línea presentaba una falla, yo la ocupaba para realizar mi trabajo. Trabajé con 197 casos aproximados que fueron vinculados directamente a condiciones climáticas, que fueron desde el año 2015 a 2018. Ocupé información como qué día ocurrió en la jornada, si fue la mañana, si fue la tarde, si fue un día de semana, por el tema de cuánto se demoraban las brigadas en ir y reparar la falla, la duración, el viento, etc. Mis preguntas de investigación son, la primera es cómo incorporar las variables climáticas de mantenimiento y de contexto local en un modelo predictivo de falla en un sistema de transmisión de energía eléctrica. Con esto, lo que queremos es poder lograr encontrar las variables y seleccionarlas y generarlas que sean adecuadas para el modelo y también para la empresa, que al momento que ellos puedan actualizar la información, no se necesite reentrenar el modelo. La siguiente pregunta es, ¿qué calidad de predicción se puede obtener de un modelo predictivo de falla en un sistema de energía eléctrica usando información climática de mantenimiento y de contexto local? Vamos a comparar los modelos y evaluarlos con distintos métodos, por ejemplo, las métricas de rendimiento, las curas y la precisión, etc. La metodología para desarrollar esto es principalmente recolectar todos los datos de falla de mantenimiento de clima y contexto asociados a las interrupciones en un sistema de transmisión. Después, pasaríamos ya a generar y seleccionar estas variables de la data y evaluar los modelos que vayamos encontrando en el camino y entrenarlos y esto volver a realizarlo una y otra vez hasta encontrar los mejores. Estos dos puntos están relacionados directamente con mis preguntas de investigación. Y después, poderlos empaquetar en los modelos en un API y finalmente diseñar y construir un dashboard de prototipo. Los desafíos que tengo durante el desarrollo es, primero, fue lo que conversé con la empresa y que ellos me decían, ya, podríamos tratar de hacer un modelo predictivo, pero en este momento, para todo el sistema de transmisión, considerando las líneas de transmisión y las subestaciones eléctricas. Completar los datos con los casos negativos, con las líneas que no tuvieron falla, igual considerarla. Y construir variables con información de mantenimiento, clima y contexto. Incluir la mayor cantidad de variables diferentes, pero que sí tengan un peso adecuado, una correlación, para poder esto entregarnos un resultado y predicciones adecuadas. Y finalmente, poder los modelos empaquetarlos y que sean actualizables. Hasta el momento, lo que he realizado ha sido que ya tengo un trabajo previo. Yo conozco los datos que tiene la empresa, los manejo, tengo conocimiento de las reglas del negocio, y también tengo identificadas las líneas de transmisión con las que voy a trabajar. En relación a la empresa, he tenido reuniones con las diferentes áreas, con el Departamento de Estudio y Calidad de Servicio, con mantenimiento y con gerencia. Igual se está realizando un contrato, va un poquito lento, pero es netamente por el tema de la confiabilidad de los datos. Y como yo manejo ya un poquito de las datas, sé que ellos tienen datas disponibles del año 2015, y hasta ahora ya tienen el año 2019 completo, y quizás a futuro podríamos ir agregándolas del año 2020, o un primer semestre, etc. Y bueno, lo que me encuentro ahora haciendo en este momento es la revisión de la literatura relacionada. El trabajo relacionado, me he encontrado con cuatro artículos bastante interesantes con los que he estado trabajando, y me he encontrado con hallazgos relacionados a los predictores que ocupan variables de clima. Por ejemplo, lo que harto mencionan ellos son las tormentas eléctricas, por las zonas en que se realizan estas investigaciones. Acá, quizás, en Chile, es más necesario trabajar con el viento, con las lluvias, pero sí es bueno considerarlas. También, al momento de trabajar con vegetación, no se ocupan los modelos actuales que están para ver el crecimiento de un árbol. Porque son modelos que pueden durar de 0 a 20 años más. Entonces, lo que se ve es el efecto que tienen, por ejemplo, la lluvia sobre la vegetación. Quizás en una zona donde llueve más, es más propensa a lluvia, los arbolitos van a crecer mucho más rápido que en un lugar que no llueva tanto. Y también la longitud de las líneas. Los diferentes modelos que se han ocupado en estos artículos, puedo mencionar las regresiones tanto lineales, exponenciales y multimareables, trabajo con la red Valleciana, distribución de Poisson y simulación de Monte Carlos, para simular los que ellos han realizado. Bueno, como referencia, son los mismos cuatro artículos que he estado trabajando. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Camila, por la presentación. Podemos hacer un poco lo mismo que habitualmente. Dice yo en el chat y les dejo las palabras para los comentarios y preguntas. Y recuerdo que no hay preguntas tontas o comentarios tontos. Estamos entre nosotros. Entonces voy a dar la palabra a Ileana, primero. No te escucho por si crees. No se escucha. No escucho nada. No escucho. No sé si Ileana ya está. No te escuchamos, por si acaso. ¿Se escucha ahí? Ahora estamos, por si acaso. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Lo voy a escribir en el chat, entonces? ¿O ahí se escucha? Se escucha ahora. ¿Tú no escuchas? Parece que no. Uy, yo escucho súper lejos. Ah, bueno. Te escuchamos, Ileana. La pregunta es, porque Camila, hola. Has descrito bastante bien las variables predictoras, pero no la variable a predecir. ¿Cuál es precisamente? Bueno, lo que hemos conversado con la empresa, porque como se menciona, es un trabajo que estoy haciendo en conjunto con una empresa. Lo que queremos predecir es ver la posibilidad de que vaya a fallar una determinada línea. Por ejemplo, le puedo mencionar, por ejemplo, le puedo mencionar, tenemos una línea que está unida desde Corral a Valdivia. Entonces, ¿es una variable binaria? Sí. ¿Y las líneas, perdón, aprovechando de la pregunta de Eliana? Las líneas son tramo de líneas, entonces, es un tramo que puede ser bastante largo. Sí. Y entonces, tal vez en el tramo hay condiciones distintas, como no hay árboles en todo el tramo, pero igual la idea es predecir para el tramo completo, sin decir exactamente, no sé qué, de qué tamaño son estos tramos y si pueden cambiar de tamaño mucho o no. Sí, o sea, todas las líneas son diferentes. Por ejemplo, en la región del Bío Bío tenemos líneas muy cortitas, porque hay, creo que hay como cinco o seis líneas de transmisión nomás que tiene ahí la empresa y son cortas. Y acá más en el sur, por ejemplo, en Chiloé, las líneas son enormes. Y ellos, bueno, las tienen como, el nombre es completo para la línea, pero igual hay subdivisiones, que son las subdivisiones que hacen para el momento del mantenimiento. Entonces, ahí estamos viendo qué será mejor trabajar, si con esas subdivisiones o con la línea completa. Igual estamos considerando el hecho de que, como mencionabas, hay una parte que la línea puede tener árboles y en la otra no lo va a tener. Entonces, son todas esas variables que hay que considerar. No sé si Eliana, ¿tú tenías otras preguntas? No, era eso. ¿Dejó la palabra a Leo? Sí. Hola, Camila. Hola. Oye, tenía varias preguntas, son como cuatro. Primero, sí, el primero era si puedes dar como un ejemplo del trabajo anterior, cómo funcionaba lo que hiciste, porque yo lo que entiendo, y ahora con la última pregunta que te hicieron, fue que tú predecidas, ya esta línea, no sé, la línea uno, va a fallar. Pero, ¿cómo funcionaba todo lo que tú hiciste? Mira, lo que yo hice en mi trabajo anterior, bueno, primero es decir que solamente trabajé con las líneas que fallaron. Y, por ejemplo, yo trabajé con Valles Ingenuo y un modelo de red neuronal. El tema es que para esta red neuronal yo ocupé un programa que el programa ya estaba listo. Yo solamente metía los datos, por ejemplo, climáticos y de contexto. O sea, me refería, ponte tú, a qué día fue la falla, si fue la mañana, cuánto duró esta falla, cuántos clientes hubieron afectado, cosas así. Y al momento de ya pasarlos tantos como en Valles o como en la red, me decían, hay una probabilidad de tanto de que te falle esta línea. Ah, ya, ya. Ese fue mi trabajo anterior. ¿Y cuánto, o sea, con cuánto tiempo lograbas predecir como antes de que ocurriera? Ese, bueno, hice dos modelos, uno que predecía como para el otro día en la mañana o el otro día en la tarde. Y hice otro que era como de una semana para otra. Ah, ya, ya. En que ahí iba como cambiando la información climática que podía sacar de alguna página que me diga ya en la próxima semana van a haber vientos de 20 kilómetros por hora. Y ya, metía ese dato. Oye, ¿y esas predicciones las trabajaste con datos que ya los tenías de antes? Por ejemplo, no sé, el 2015, o no sé, ¿cómo se dice? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero, ¿desde 2016 trataste de predecir al 2017 o ocupaste, por ejemplo, los de hoy día para mañana? Los de hoy día para mañana. O sea, igual la data la dividí un poco, mezclada lo más variada posible en el tema de los años para poder entrenar y probar. Pero el momento de predecir fue con lo de hoy día para mañana, hoy día para dos semanas más. Pero, ¿predigiste, por ejemplo, un caso real? O sea, ¿una falla que ocurrió? No llegamos tanto a eso, porque cuando terminé mi trabajo de título justo fue una fecha media complicada el año pasado. Pero al momento de yo presentar esto a la empresa, las predicciones, ellos habían gente de mantenimiento, que eran los que estaban en terreno. Y me decían, no, o sea, está bien, porque esa línea sabemos que está media complicada y es posible que le pase algo. Ah, ya, está bien. Entonces, compararlo, o sea, no con la realidad, pero sí con los conocimientos de ellos, pude ver que el modelo no estaba malo. Vale, vale. Oye, lo otro que es como totalmente aparte, ¿cómo llegaste tú a ese tema de que esta empresa te dijo, oye, quiero esto? ¿Y cómo nació esto de que tú ocupaste este modelo y por qué ocupaste estas soluciones, Cate, y por qué no otras? A ver, primero, con mi profesor patrocinante de tesis tuve el contacto para llegar a SAESA. Y de ahí me llamaron, me llamaron. Yo no sabía si me iban a llamar de distribución, de transmisión, de cualquier parte. Y me llamaron de transmisión y me dijeron, ya, ¿quieres hacer tesis con nosotros? Te presentamos los siguientes temas. Elige uno. Y yo dije, ya, con lo que manejo, puedo tratar de predecir. Ah, ya, pero ellos llegaron con la necesidad ya escrita, así como... O sea, me dijeron, creo que eran como tres temas que me dieron, y el mío, o sea, lo que a mí más me llamó la atención fue este. Y entonces lo elegí. Oye, y la última pregunta. Y con esto termino. Tú, el tema de, hablaste un poco de cómo funcionaba el negocio. ¿Tú sabes, por ejemplo, así aproximadamente cuánto le cuesta a esta empresa, por ejemplo, una falla? Porque al final ese es el valor que tú estás agregando en, más allá de investigación y todo, como de, yo creo que vale aporte que busca la empresa. Mira, en ese momento no me hablaron de plata porque era confidencial, pero me dijeron, mira, durante un año al ojo podemos tener tantas cantidades de fallas. Y eso fue lo mismo que yo hice al revisar la data, conté, dije, ah, ya, pero de plata, sí, de gasto en general, no. Ya, sí, se entiende. Para Tecista en ese momento no me dijeron, quizás ahora me lo puedan comentar y tengo un poco más de conocimiento, pero todavía no está el contrato. Claro, porque yo, por ejemplo, tiendo a pensar de que quizás una de las cosas que les beneficia a la empresa, porque convengamos una empresa es como empresa o un negocio, es cuánto dolor le puede solucionar a la empresa y ahí quizás por ahí se interesen más las empresas. Claro. Eso. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Buenas preguntas, Leo. Creo que viene Pablo. Ya, hola. ¿Me escuchan, Camila? Sí. Oye, primero, felicitarte, estuvo súper bien presentado el tema. Gracias. Ya las preguntas, bueno, una pregunta que tenía era la misma que hizo Eliana, que finalmente la predicción que tú estás haciendo es binaria, es decir, una línea va a fallar o no. Sí. ¿Y cuántas líneas estás tratando de predecir a la vez? A ver, hay 62 líneas, pero cuando yo trabajé anteriormente no las ocupé todas, entonces la idea ahora es poder trabajar con las 62 líneas. Ya, perfecto. Y también, bueno, respecto a lo que preguntó Leo, tú tienes entonces dos horizontes de predicción, como el del día siguiente y el de una semana más, ¿sientes bien? O sea, eso fue en el trabajo anterior. Ahora es algo que estuvimos conversando así como conversaciones de pasillo con la empresa y la ideal sería como a 15 días más o a un mes. Ya. Para que puedan hacer algo antes. Puedan mandar, por ejemplo, una brigada a revisar la línea. Sí, pues, es que justamente cuando uno predice hay que definir uno, tal vez más, horizontes de predicción. En este caso, si a la empresa le interesan los 15 días, estaría bien entonces trabajar con eso. Respecto de los atributos que estás usando, o más que los atributos de la data cruda que estás usando para hacer la predicción, dijiste que uno son variables climáticas, ¿sí? Y esa, por ejemplo, la obtiene como de las APIs de AQWeather, una cosa así. De las estaciones meteorológicas. Ya. Y en este momento, ¿qué es lo que has usado hasta ahora, por ejemplo? Las precipitaciones, el promedio del viento y las ráfagas. Ya. Sí, por el viento me imaginaba que era bien importante. El viento y las ráfagas, es como lo más importante. Ya. ¿Y las variables de mantenimiento, puedes describirlas un poco? Las variables de mantenimiento todavía las estoy conociendo recién, pero lo que está como más en detalle es como, ya, esta línea tiene tal tipo de cable o tal tipo de transformadores ahí en la subestación. Ya, o sea, es como describir el tipo de equipamiento. De los componentes del sistema. Ya. Pero no estás usando, por ejemplo, la edad que tiene la línea, el tiempo desde la última mantención. Sí, esas son igual variables que voy a utilizar. Es que aún no las tengo todas. Como mencioné anteriormente, el contrato aún no está listo. Ah, perfecto. Me pasaron como un extracto chiquitito para que lo estudie por el miento. Pero sí, igual hay hartos tipos de variables que tenemos que considerar. ¿Y cuál, me recuerdas cuál era el tercer tipo? ¿Por qué dijiste mantención, clima? Las de contexto, es como la ubicación de las líneas. Ah, ya, ya. Y, claro, bueno, el registro de falla. Registro de falla, ubicación espacial. Y no hay ninguna, no se usa, por ejemplo, información, porque me imagino que deben haber sensores en las líneas midiendo como en tiempo real, las potencias, las corrientes. Me llama la atención que eso no esté incluido. De eso, no tengo conocimiento de eso. No me han pasado esa información. Quizás tengan que recurrir a otra parte de la empresa a pedir esa información. Sí, es que, o sea, sin haber visto muchos trabajos de predicción de falla en transmisión, me imagino que, por ejemplo, inestabilidades en la potencia o en la corriente podrían darte información bien importante para predecir una falla. Entonces, tal vez sería bueno averiguar si esa información está disponible y la puedes ocupar. Sí. Lo último que quería comentar es como más general del tema del análisis de falla. Como dije yo, en este problema en particular nunca lo había visto, pero en general el problema de fallas que yo sí he trabajado es más, por ejemplo, cuando quieres predecir la falla de un motor, de un cierto equipo, y tú tienes sensores midiendo como online, ¿ya? Constantemente, como un poco lo que te dije de la corriente y la potencia. Y ahí entonces tienes un dataset, un dataset muy grande, pero donde mayoritariamente tiene funcionamiento normal. Entonces, este problema de la predicción de falla se suele formular como un problema de detección de outliers. Claro. Donde tú tienes una distribución como normal y algunos eventos anormales que puedes detectar con respecto a la distancia de esa distribución. Entonces, como tú dijiste, tenías datos de una cierta cantidad de falla. Considerar también los datos normales, porque así te puedes hacer una noción, te puedes hacer una noción de la distribución normal, de normal funcionamiento y ver, por ejemplo, cuáles variables te hacen escapar más de ahí. Y teniendo en consideración, por supuesto, también que sería un problema desbalanceado, porque hay muchos más datos normales que anormales. Eso, eso por mí. Next. Buenos puntos, gracias. Sí, para considerar. Muchas gracias. Pasamos a Héctor, entonces. Bueno, yo creo que ya me preguntó, ya se preguntaron, pero quiero felicitar a Camila por su presentación. Es muy fluida. Lo que sí, a veces sentí que era demasiado rápido. Era como la electricidad de estas cositas. Es como que fluida demasiado, así que maneja eso un poquito, porque hace como que falta el punto seguido ahí. Tente un poquito para pasar a lo otro tópico, para que uno pueda analizar un poquito. Pero no, súper bien. Las preguntas de investigación que tienes, Camila. ¿Cierto? La primera dice, ¿cómo incorporar variables climáticas? Y de mantenimiento, de contexto. Bueno, yo supongo que el trabajo relacionado que tú ya estás viendo, ya hablan un poco de cómo incorporarse a estas variables climáticas. Pero tú quieres incorporar nuevas variables climáticas. ¿Cierto? Ya. ¿Trabajar con el transparente? Eso. Eso. Y la segunda, tú ya tienes como bien definido. ¿Cómo vas a responder la segunda pregunta? ¿Cómo vas a poder responder qué calidad ofrece? ¿De qué manera? Así como, visto qué algoritmo, qué metodología, más o menos, si se puede usar un poquito. Es lo que estoy realizando ahora, en este momento, es como revisar el tema de los artículos y ver de qué me puedo guiar. Igual, como no tengo claro qué variables voy a tener o cuántas voy a tener, voy a tener que ir revisando con el tiempo qué métodos van a ser los más adecuados. Bien. Eso solamente. Gracias. Muy bien. Next. Me pasó la palabra a mí. A mí, y aprovecho, de hecho, de la pregunta de Héctor. Encuentro interesante la observación sobre las preguntas de investigación, de que, efectivamente, algo que puede interesarte es ¿cómo vas a poder responder a tu pregunta de investigación con tu protocolo experimental? Se supone que tu protocolo experimental debería estar hecho para poder refutar tu pregunta o como refutar tu hipótesis. Se supone que hay una... que a tu pregunta de investigación, con tu pregunta de investigación, formulas una hipótesis, lo que intuitivamente podrías responder a tu pregunta. y tu protocolo experimental debería intentar probar o refutar esta hipótesis. Entonces, puedes pensar si realmente tú... el método que piensas realmente podrás permitir responder precisamente a estas preguntas para ver si aún podías afinar tus preguntas a un grano más fino. Creo que hay unas reflexiones aún sobre estas preguntas. Me agregó a las felicitaciones. Encontré que la presentación de la motivación del contexto era interesante. Aprovecho también de la pregunta de Pablo que mencionaba los tipos de datos que sirven. Hablaste de tipo de vegetación. ¿Cómo recuperas esta información sobre el tipo de vegetación en el...? En el área de mantenimiento hay encargados de... o sea, son ingenieros forestales, entonces ellos están como encargados de saber, por ejemplo, como en qué sector, qué tipo... o sea, si hay o no hay vegetación y como ejemplo, qué tipo. Y es como... hay toda esa información. Ok. Y ya. ¿Y qué tipo de vegetación? ¿Es como mucha vegetación, poca vegetación? ¿Es como un nivel de intensidad o...? O sea, es como... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como, por ejemplo... Bueno, debajo de una línea de transmisión tenemos que tener una faja que es el espacio que no debe haber árboles. Sí. Entonces, lo que ellos ven es como si alrededor de esta faja tengo árboles o no tengo árboles. Ok. ¿Y si son altos o si son altos? Y otra... Tenía una pregunta. Entiendo que en tu metodología hay mucha... hay una parte importante que tiene que ver con construir un dataset, agrupar distintas fuentes de datos, construir un dataset, los atributos, limpiar un poco los datos. Quería preguntarte si en la... en tu revisión de la literatura incluye también una fase de revisar si existen datasets similares para no reinventar algo totalmente, tal vez. O sea, lo que he encontrado ha sido que trabajan netamente el clima o la vegetación por separado. No he pillado algo que lo tenga como todas las variables juntas. Y supongo que aún estás en esta fase de... Sí, ahora todavía estoy en la parte de buscar, en enfocarme en revisar literatura, trabajo relacionado y eso. Porque no sé nada, pero supongo que igual deben existir bastante literatura sobre este tipo de necesidades. Sí, se ha ido pillando, pero o sea, las que presenté ahora eran como las más más adecuadas o más relacionadas con este tema puntual. Ok. Y para reaccionar a una pregunta de Leo, creo, que hablaba de estimar qué valor puede tener este trabajo para la empresa. ¿Tú sabes si ahora este tipo de modelo predictivo ya está utilizado por Saesa o es algo que están probando para ver si en el futuro van a utilizarlo? O si ya ves que lo utilizan. Por ejemplo, típicamente mi pregunta es, ok, si tu modelo dice que en una semana va a haber una falla, ¿ellos tienen un proceso por ejemplo enviar un equipo allá revisar qué pasa antes de la falla? ¿O eso aún no existe como escenario? Sí, o sea, yo he hablado con ellos y lo que me han comentado es que ellos no tenían nada para, en este ámbito. Entonces, fue algo que cuando yo les dije quiero seguir y me dijeron ya, nosotros te facilitamos los datos y todo porque es algo que les interesa, que es algo que les va a servir y que quieren implementar a la empresa. Y lo que me decían que bueno, si ya se puede hacer una proyección de aquí a dos semanas más, tenemos una semana para enviar una brigada y que vaya a revisar. El objetivo es que sí, si se implementa, funcione y que la brigada vaya, no quede en el que hay no más, queda ahí como dando vuelta y no pasa nada. Ok. Entonces, por supuesto, para ellos es menos caro de enviar una brigada, pero finalmente en tu problema, si generas demasiado falsos positivos, igual vas a enviar muchas veces la brigada a trabajar en un lugar donde no se necesita, pero tal vez los falsos positivos no es tan grave en comparación con los falsos negativos en este caso. Claro. Entonces, hay probablemente hay que encontrar el buen compromiso entre los falsos positivos y los falsos negativos respecto a lo que dijiste, las reglas de negocio y el costo que implica para la empresa un falso negativo en comparación con un falso positivo. Tal vez hay una diferencia enorme entre un falso positivo y un falso negativo. Sí, sí, igual o sea, lo que ellos me comentaban así igual era que para ellos es como más económico enviar una brigada que pagar las multas. Sí. Aunque igual recurren a costos pero menores y lo que el único problema que podrían tener era como que después llegue el brigadista enojado y me digan oye, me mandaste a tal línea y no había nada. Sería como lo único. Y por curiosidad ¿a quién pagaron la multa este tipo de empresa? ¿Al Estado? Al SEC. ¿Dónde? Al SEC. Sen. Ay, al al encargado de esto se me olvidó el nombre. Pero sí, al Estado. Uy, ¿puedo agregar algo ahí? Sí, sí. Es que yo igual estuve trabajando un tiempo en una empresa de producción y pasaba este mismo tema de las fallas porque las fallas eran carísimas por eso por lo mismo te preguntaba yo estuve ganando una falla cerca de un millón de dólares. Una falla entonces si es que tú lográs que el trabajo que está haciendo la Camila es súper potente y es súper valioso para las empresas así que como para agarrarle el peso igual a lo que está haciendo o sea que yo creo que ya lo sabes pero de todas formas yo viví ese problema y sé cuánto cuánto puede llegar a costar entonces si tú le das una solución buena es tremendo tremendo aporte. Hace millonaria. Y el caso extremo supongo es enviar una brigada para revisar todos los días todas las transmisiones pero eso supongo que no no se puede por recursos humanos. Un último comentario decir que aún no salió el tema del concurso InnoVing cada año incluso cada semestre hay un concurso InnoVing para financiar tesis que están vinculadas con empresas aún no salió este semestre por el contexto pero probablemente en las próximas semanas va a salir este concurso y por supuesto tu tesis tiene todo para tener este apoyo de la facultad de InnoVing así que te recomiendo estar atenta a eso y pasó la palabra a Cristóbal a ver quién creo que a Daniel creo que nadie más quería comentar pasó la palabra a Daniel bien bien Camila felicitaciones también por la presentación fue súper rápido ayer practicamos ayer practicamos hicimos como un ensayo de la presentación con Camila y la hizo como en 20 minutos y me dijo oh soy muy rápida la voy a hacer más lenta pero lo hizo en 10 me juegan una mala pasada pero ya no las otras van a salir sin el discurso pero estoy muy lenta sí yo quería hacer con un par de 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 precisiones porque hemos tratado de darle forma al al trabajo se imaginarán que cuando nos empezamos a reunir con la empresa la empresa tenía un montón de de expectativas con un software ellos esperan un software en el cual puedan usarlo y hacer todo este tema y tenían tenían la ilusión inicial de que ah como Camila trabajó esto en su en su pregrado el tema de los modelos y la predicción iba a estar ya solucionado ahora ahí va mi primera precisión que es para contarle un poco un poco algunas cosas que durante el trabajo de Camila en su pregrado ella trabajó solo con casos positivos de falla entonces en realidad lo que lo que lo que generó fue un modelo que dada una falla podía podía decir qué línea era la que fallaba pero no que iba a ocurrir una falla o que no iba a ocurrir una falla lo otro es que con respecto a lo que se está prediciendo sí la predicción es primero binaria ¿no es cierto? qué línea va a fallar en un horizonte de tiempo que no está definido todavía es posible que que tengamos que predecir para el siguiente día para la siguiente semana para las siguientes dos semanas para la siguiente mes como correr varios modelos secuenciales de alguna forma ¿no es cierto? y es posible que esa predicción tenga que ser con una especie de probabilidad o estimación de riesgo de falla que sea un número más que un más que un 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 binario la otra complejidad es que son muchas líneas y cada línea va a ser un modelo distinto la verdad ahora no solamente son las líneas como Camila lo dijo al comienzo en su trabajo de pregrado trabajó con información de líneas pero ahora la idea es agregar estaciones y las estaciones tienen otros otras características otros elementos y otra otra dinámica entonces son otro set de modelo solo para las estaciones las preguntas de investigación le hemos dado vuelta un montón de lo que queremos expresar con las preguntas de investigación a lo mejor hay que ponerlo en forma más explícito es que en el fondo hay mucho trabajo que tiene que ver con ingeniería de features tenemos que gran parte del desafío es definir qué features se van a definir por ejemplo uno puede decir bueno hay un mantenimiento el mantenimiento y estoy un poco respondiendo a lo que decía Pablo nos comentaron por ejemplo de mantenimiento que ellos hacen lecturas termográficas entonces tienen lecturas termográficas de las líneas y de las estaciones y con esas lecturas termográficas también se puede usar esa data pero no estamos definidos cómo la vamos a usar todavía y todavía no hemos visto cómo esa data viene ahora es complejo trabajar con la empresa porque son hartos departamentos todos son distintos entonces está el departamento de mantención el de planificación estratégica el de calidad de servicio el de infraestructura todos tienen que ver todos tienen parte de la información y tenemos que ver qué es lo que podemos lograr qué es lo que podemos conseguir de allá entonces la gran pregunta inicial de este trabajo es qué features podemos generar que predique que mejoren que hagan un modelo digamos razonablemente bueno pero además que podamos ocupar después en un dashboard porque tenemos que pensar cómo va a llegar el operario a meterse en un dashboard y decir mira mañana está anunciado lluvia lo pongo en el dashboard y me dice ah sí hay una probabilidad de que o tiene que ingresar o el forecast o la información meteorológica la va a ingresar de otra forma ese tipo de ese tipo de preguntas todavía en blanco entonces era nada más que precisar que gran parte del trabajo en el fondo tiene que ver con generación y selección de features y por eso eso es lo que trata de expresar la primera la primera pregunta de investigación gracias por las preguntas y hay varias hay varias cosas por ejemplo lo de detección de outliers eso nos puede dar un framework de trabajo Camila para ver cómo manejamos la información o sea ahí hay hay metodología y hay harto en la literatura que revisar estos eran mis comentarios creo son comentarios no eran preguntas Daniel y Camila hablando justamente de los datos tuvimos un proyecto similar trabajando con el servicio de salud de Valvivia y había también la idea de compartir datos de esta organización y hubo problema en el momento de compartir los datos de firmar acuerdos y cosas así y eso me doy cuenta que pone en peligro también el proyecto de investigación entonces quería comentar un poco o preguntar cómo están con eso si hay potencialmente un riesgo asociado a estos datos Daniel mencionó que son varios departamentos que tienen parte distinta de los datos entonces eso eso es una condición como es un requisito importante o igual en camino si hay un problema se podría reformular o como ven lo más concreto es que cualquier trabajo todo lo que haga Camila cualquier cosa que haya salido en su reporte en su artículo o los artículos que queramos publicar tienen que pasar primero por la revisión de las gerencias involucradas porque hay cierta información que es pública que el SEC les pide a la empresa publicar y que eso no hay problema que nosotros la usemos pero hay mucha información que no que tiene que ver con la forma como la empresa opera ¿no es cierto? y su planificación y su no sé una serie de cosas que no que ellos catalogan como información sensible pero que no han definido exactamente cuál entonces en el fondo lo que dicen en el contrato lo que el contrato que Camila tiene que firma en el fondo tiene un párrafo que dice que todo tiene que ser verificado por ellos eso por supuesto nos genera un problema como siempre estamos corriendo con los deadlines significa que vamos a tener que tener como un deadline interno para mandarle los drafts y todo a la empresa para que la empresa diga si está bien lo pueden enviar o no y respecto al contrato hace unas semanas nos preguntaste por correo algunas cláusulas que estaban algunas cláusulas que tenías dudas no sé si has podido hablar con con alguien de la watch con Cristiano Rojas sobre y dijo que no había nada similar nada igual había algunos proyectos que se hacían donde tenían después pasaban los abogados que me sugería que que cualquier cosa que se agregue al contrato no que diga explícitamente que no va a impedir la consecución de su de su trabajo en el magistrado o sea que y ahí entonces nosotros mandamos un párrafo así como decía lo anterior la parte de la de la de la de la privacidad o sea no la privacidad sino que la protección de la propiedad intelectual hay que poner en el contrato un un párrafo anexo que diga que ese interjuicio del anterior puede publicar su trabajo y pero al final dio vueltas allá y dio vueltas y se escurrió como el agua en las manos y el semestre siguió avanzando entonces yo le sugerí a Camila que dejáramos como estaba ya nos dijeron por correo que mira cualquier cosa tiene que pasar por la gerencia no está explícito en el contrato pero agregar algo en un contrato tipo porque ese es el contrato no es un contrato que hicieron para Camila es un contrato tipo que tienen para sus contratistas entonces obviamente ese contrato es producto de un trabajo con abogados y todo entonces cuando uno pide oye hay que modificar algo en el contrato te reirigen al abogado y con el abogado hay que empezar toda la discusión de nuevo entonces dice ya no estamos para estos bailes y como ya hizo su trabajo de tesis de pregrado este trabajo no va a ser cualitativamente distinto o sea en calidad distinto pero no en cualidad entonces eso en el fondo todo se arregla con que ellos tienen la última palabra pero y si Camila crea un modelo espectacular ¿va a ser propiedad de esta de esta? Sí por eso no hay que crear ningún modelo espectacular pero igual Camila eventualmente va a tener un contrato con Saesa pero es como lo dijiste una vez es un contrato entre Camila y la empresa a mí me parece que hay algo que resolver porque la universidad dice exactamente lo que es un contrario que básicamente la watch dice que todo lo que haces en el maquister pertenece a la watch y Saesa está diciendo con este contrato todo lo que haces nos pertenece a nosotros entonces hay dos hay dos contratos contradictorios entre no sé para mí es una pregunta yo seguiría trabajando en paralelo con esa pregunta y si Cristian nos dio la buena respuesta pregúntale al Marco si tienen que ayudarlo ahí si si quieres Daniel me puedes enviar la última versión del contrato que tienes probablemente es la versión que nos enviaste la última vez yo tengo la última yo te la comparto yo creo que en todo caso de manera pragmática no debería ser algo que les bloquea para avanzar hasta ahora pero tal vez deberíamos tener un no sé un al menos un plazo durante el año para decir si si la situación es demasiado compleja deberíamos ver como como no sé como adaptar el tema de tesis o no para para no tener un problema más grave al final de los dos años creo que es el último el único riesgo potencial que veo se implica que tiene que ser un contrato entre SAESA y la universidad seguramente un convenio un convenio un convenio si quieres entonces Camila enviame el modelo de contrato y veo con quien puedo hablar de eso ya no sé si alguien tenía otros comentarios preguntas Felipe dijo yo también Felipe que se da cierto Felipe pero ya respondieron con lo que dijo recién profe Daniel dejo unos segundos por si yo tengo un comentario ok se escucha si se escucha está desfasado pero se escucha ok es que escuchando toda la discusión tengo la sensación de que este modelo de falla en realidad las fallas tienen dos naturalezas hay una naturaleza que tiene que ver con la con la infraestructura con el mantenimiento de la infraestructura y otra que es más o menos que se podría tratar con modelos de duración y ese tipo de cosas y otra cosa son las fallas comillas más aleatorias que podrían pasar con modelos de outliers como ese de Pablo de la parte climática entonces ojo con que a lo mejor estamos mezclando están mezclando artificialmente dos cosas y que se simplificaría si las dividieran en dos observación gracias harto por considerar después de todos los comentarios muchas gracias a todos por sus comentarios gracias por la presentación si no hay más comentarios vamos a cerrar esta sesión recuerdo al público en particular a los estudiantes y a los profesores que pueden llame sus comentarios por correo siguiendo los criterios de la pauta y eso la próxima semana tenemos la presentación de María José tal vez o de María José ¿quién? yo estoy por el 22 ¿ya? ¿Leo? ¿Leo? Sí ¿ya? ok super entonces sería el seminario que corresponde al seminario 2 y este seminario es puro ¿cierto? sí así que muchas gracias nuevamente Camila y nos vemos en una semana para un próximo seminario chau chau que estén bien chau muchas gracias a todos chau chau